Jesús Daniel Rodríguez, trabajando por el Departamento de Arauca, experiencia, gestión y compromiso, presidente del Consejo, año 2019. Y el próximo año el Departamento de Arauca recibirá un 60% adicional en los recursos de regalías que el año anterior. De 280 mil millones de pesos pasará a 415 mil millones. El presidente de la República, Iván Duque, les cumple a las regiones productoras de regalías que recibirán un 60% más de las regalías que en los años anteriores recibían. Esta vez pasó de 7,9 a 12,7 billones de pesos. El Congreso de la República aprobó el presupuesto bienal de regalías 2019-2020 que presentó el Gobierno Nacional por 24,2 billones de pesos, el monto más alto desde la creación del Sistema General de Regalías en el año 2012. El Departamento de Arauca recibirá un 50% más de los recursos, de pasar de 280 mil millones en el año 2017-2018 a 415 mil millones de pesos en los próximos dos años. Si se tiene en cuenta específicamente los recursos destinados a inversión, el monto pasará de 248 mil millones a 336 mil millones de pesos, cifra que representa un crecimiento del 35% con respecto al año anterior. Todas las regiones del país recibirán más recursos por regalías, impulsando la equidad y el desarrollo. Estos recursos existen gracias al desarrollo de proyectos de petróleo, minería y gas que están generando grandes beneficios para el país y las regiones. Hay recursos para los municipios, los departamentos, la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, la paz y el ahorro. El reto es que los recursos de regalías se traduzcan en obras. Con el fin de agilizar y dinamizar la inversión de recursos en los territorios, las empresas que realicen actividades de exploración y explotación podrán formular y ejecutar proyectos de inversión como parte del pago. Correspondiente a regalías, este será un mecanismo voluntario entre las entidades territoriales y las empresas productoras. Estos proyectos deberán contar con la aprobación del órgano colegiado de administración y decisión OCAD y priorizar el desarrollo de infraestructura en servicios públicos, vías terciarias, así como proyectos agrícolas y productivos en las regiones. ¡Gracias!